Hola, los saluda su amigo Chuy el aprendiz, acompáñame a transformar un recipiente de líquido solizante de ropa en un teléfono retro, para que adornes tu casa. Vamos a marcar de esta forma, también marcamos aquí. Y cortamos. Cortamos y dejamos esta parte sin cortar, este extremo. Seguimos esta línea, para llegar acá y cortar. Procedemos a hacer unas piezas que vamos a necesitar para la base de nuestro teléfono. Vamos a medir 5 centímetros, por 5 centímetros. Y metemos 1 centímetro, igual aquí metimos 1 centímetro, igual acá. De aquí, de esta parte hacia abajo, 2 centímetros y hacemos este tipo de perfil redondeado. Y donde está este centímetro, con esta punta, unimos, vamos. Tenemos esta pieza y sacamos 2 de nuestro material, de nuestro material que sobra. Aquí tenemos las 2 piezas. Y vamos a utilizar un cotonete. Lo partimos, el cotonete a la mitad, y tratamos de ajustarlo a 3 centímetros. Obtenemos 2. Y en nuestra pieza, tanto en una como en la otra, le marcamos unos puntos que queden simétricos. Y aquí vamos a hacerle una perforación. Y vamos a incrustar. Nuestros, nuestros, nuestros bastoncitos del cotonete. Así es como van a quedar nuestras 2 piezas unidas. Le aplicamos silicón. Aquí las perforaciones se las hice con alambre, lo calenté. Y así es como hice el agujero. Reforzamos con silicón, afuera y adentro. Ponemos el cortador, el cúter, al fuego. Y le hacemos estas hendiduras. Y aquí vamos a colocar un cincho. Y aquí vamos a colocar un cincho. A esta pieza del teléfono vamos a quitarle el excedente que quede parejo. Le recortas. Y le vamos a poner una tapa. Utilizamos esta tapa de yogur. Únicamente cortamos a la forma y pegamos con silicón. Podemos utilizar foamy. Lo pegamos con silicón y después recortamos. 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 con alambre caliente le hacemos un agujero metemos un extremo de nuestro alambre anudamos con alambre caliente con alambre caliente Cortamos un círculo de cartón. Yo me apoyo con esta cinta para sacar la forma. Cortamos y a nuestro círculo le ponemos dos taparroscas. Cortamos unos círculos de foamy donde vamos a poner los números. Las taparroscas las ponemos centradas. Las pegamos con el silicón y pintamos. Y a nuestro disco le vamos a ir poniendo la numeración. Música 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 Hola, hola. Bueno, bueno, ¿está tu mamá? Hola, hola. ¿Quién habla? Soy el cobrador. Avísale a tu mamá. Lo siento mucho, pero dice mi mamá que no está. Música Hijos de la chinampa. Música 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 No te pierdas nuestro próximo video. Vamos a transformar un recipiente de líquido de trastes en un bonito pozo decorativo. Música Suscríbete, dale me gusta y toca la campana para que no te pierdas nuestros próximos videos. Nos vemos mis aprendices. Música Música